Lo primero que me llamó la atención fue la felicidad de la gente, especialmente de los niños. A pesar de que todo el mundo sabe que en la India no tienen nada, me he encontrado con gente que se está muriendo, que se ha muerto en mis brazos, me he encontrado niños pelearse con cuervos en montañas de basura por una cáscara de plátano, me he encontrado una persona sin una parte del cerebro, con el cerebelo lleno de gusanos, que se los teníamos que quitar y en todo se ha visto una sonrisa. Y eso impacta porque esa felicidad no la encuentras en Occidente.